Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Si uno pone Radio Mitre, por ejemplo, a la mañana, si pone cualquier emisora radial, televisiva, periodismo escrito, la oposición política, cambiemos, está tratando de instalar el catastrofismo, que es una Argentina que se desangra, invivible, que el gobierno es inoperante, que esto, que el otro, que más allá, la catástrofe, quieren instalar la catástrofe, y la verdad no es lo que está viviendo el pueblo argentino. Bueno, 12 millones de personas haciendo turismo, hasta ahora, falta que termine la temporada, estamos casi en la mitad. Niveles de consumo popular extraordinarios, 6% de crecimiento del PBI, 5.800 obras públicas sin una sola denuncia de corrupción. Ah, y me olvidaba, para vos, Macri, para vos, Milei, para toda esa catarva de forros, tuvimos pandemia, eh, pandemia financiera, la que dejaron ustedes, con 100.000 millones de dólares de deuda, y tuvimos pandemia sanitaria, la pandemia COVID, con 130.000 muertos, la catástrofe más grande en 200 años de historia argentina. Menos mal que lo tuvimos Alberto Fernández, menos mal. ¿Te imaginás Macri, dirigiendo la pandemia? Hoy teníamos 5 millones de muertos, con semejante pelotudo inepto, al frente de este tipo de cuestión. Por eso, se acercan momentos en los cuales la sociedad tiene que decidir, la sociedad tiene que ver para dónde vamos. Y sería bueno que no te pegues un tiro en la pata, ¿no? Ahí lo tenés, a la bestia de Milei, hablando contra el Papa Francisco, contra Raúl Alfonsín, denostando la democracia, la política. ¿Pero dónde carajo es? Este tipo que plantea como solución, la solución caballo, perdón, caballo. ¿Sabés cuál es? Eliminación del Estado, eliminación de derechos, preeminencia de los ricos, el mundo de 200 tipos. Y los demás que miren de afuera, que pongan la ñata contra el vidrio. Eso sobó, mi ley. Porro. ¿Cómo me gustaría tenerte en un debate cara a cara? No sabés un carajo de nada. Lo único que sabés es andar predicando el dogma neoliberal conservador que fracasó en todo el mundo. Re-contra fracasó en todo el mundo. Y por otro lado, los amarillos. Ahora, nosotros no le vamos en saga. La verdad, los pibes de la cámpora, en un debate hecho con respeto, con altura, ustedes le van a pedir cambio al gobierno. ¿Quién le pegó un cuetazo por la espalda a Guzmán y puso a Massa? Y ojo, eh, que creo que Massa está haciendo lo único que se puede hacer hoy, eh. ¿Estamos? Lo único que se puede hacer hoy. Está metiendo mucho criterio y mucho sentido común. Porque, claro, vienen acá y nos hablan de la inflación. Sí que hay inflación. Pero también es cierto que hay políticas compensatorias de la inflación. Y hay un alto consumo popular. Cruzate el charco y andá al Uruguay. Hay moneda dura. No hay inflación. Pero, ¿sabés qué? Se cagan de hambre. El obrero y el empleado uruguayo tienen que ir a comprar sus cosas, alimentos, ropa, medicamentos, entre ríos. Entre ríos. Porque no pueden comprar nada en el Uruguay. A mí no me vengan con la quimera de la moneda dura y de la estabilidad. El valor a defender siempre, y en todos los casos, es el consumo popular. Y le pido a los que agitan agua adentro, paren. Porque hoy el que habla contra Alberto o contra Kicillof, está laburando para Macri. Entonces, a la Cámara, cálmense, muchachos. Ustedes tienen, ¿cuántos? Veinte mil cargos en los estados nacionales, en los estados provinciales, en los municipios. No jodan, muchachos. Miren a este pobre negro. He pagado con mi libertad, mi lealtad al kirchnerismo. Así que bajá el dedito, eh, pelotudo. No tenés autoridad moral, ni política para hablar de nada. ¿Sabés por qué? Porque la autoridad se construye en el campo de batalla, no con los cargos que te regalan los amigos. Porro. Que tengan buen día. Gracias.